La Villa de San Blas a Tempa se hizo presente en la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Gelaguetza 2015. Para los integrantes de esta delegación, Gelaguetza significa hermandad, un acto de compartir sus creencias, tradiciones, folclor, gastronomía con el resto de las regiones del estado, así como con los turistas que arriban a la capital para disfrutar de toda la cultura de Oaxaca, reunida en el Cerro de las Azucenas. José Luis Ruiz de la Rosa, bailarín de esta delegación, destacó que las fiestas titulares son las representativas del lugar, así como el martesá y la festividad principal en honor a San Blas Obispo. Nosotros presentamos lo que es fiesta titular y su martesá, martes de fiesta, estas festividades se festeja en el mes de febrero, en honor a nuestro santo patrón San Blas Obispo. Entre otras festividades se encuentra el de Santiago Apóstol, San Pedro e infinidad de santos que se encuentran allá en nuestro pueblo. Como ya es costumbre, las mujeres ismeñas y los caballeros de la región lucieron sus elegantes trajes que han dado reconocimiento a Oaxaca a nivel internacional. Nuestra vestimenta es de huaraches de charol, pantalón blanco de manta y su camisa igual de manta, y por supuesto nuestro charro 24. Y nuestras mujeres, las ismeñas, las blaseñas, con su vestimenta es de traje regional, bordado a mano, sus collares, sus alajas de oro, sus jicalpestres, su resplandor. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.